¿Qué es la empresa María Eugenia Castillo? Hay mucha gente que quiere invertir en la isla, yo vengo de la isla y también somos empresarios y de verdad que ha ido creciendo, te puedo decir que ahorita estamos en un 70% donde todo el mundo quiere apostar un granito de arena a la isla y de verdad que es muy importante este evento porque nos va a traer muchos beneficios a todos los margariteños. Gracias. 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 Gracias.